¡Adiós! Adiós a los que se quedan, y a los que se levantan bien. Adiós a los que se quedan, y a los que se levantan bien. Adiós a los que se quedan, y a los que se levantan bien. Adiós a los que se quedan, y a los que se levantan bien. Y esta es la lavada del viento, la lavada del que se fue. Y esta es la lavada del que se fue. La lavada del que se fue. Que quiso volver un día, pero eso no pudo ser. Que quiso volver un día. Pero eso no pudo ser. Las salvadas de mi tierra, se entonan por la mañana. Las salvadas de mi tierra, se entonan por la mañana. Para animar a la gente. A comenzar la jornada. Para animar a la gente. A comenzar la jornada. Arriba los compañeros. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!